¿Qué hora es? A las doce me largo de aquí Mi cuerpo pide salir Y hace mucho daño Quiero poner el mundo al revés Que se peguen todos por mí Quiero salir y por placer Morder a un extraño Estos mis planes me verán Romper dos normas de esta ciudad Porque soy formal Con ojo local Rotando del paladero No te falta dinero No, no, no Yo puedo entrar sin pagar Yo te dejo entrar Si me digas a mi mal Vamos Que aún hay más Que hablamos hoy Que aún hay más Acértalo No digas no No pienses que la noche Se acabó Porque aún Hay más Mira ¡Mira! ¡Oh, oh, oh, oh! Si esto a todos nos viera juntos Se alegraría por ti Haré que estar en la tarde, si decís que sí Vamos, que aún hay más Hay un sol, que aún hay más Es solo un lobo común, ahogándole a la luna Aún no quiero más Por las noches busco atención, en este agujero de ser oleón Vuelve en mi corazón, el sabor del confesión Busquemos un mar, nos va a venir bien a olvidar Y así borrar los alberes, los lujos ¡Ay! ¡Vamos! Que aún hay más Sí, salgamos hoy Que aún hay más Mejor en el interior Somos gatos del cielo buscando amor Salgamos Quiero más Te digo Que aún hay más Vamos afuera Que aún hay más La noche entera Que aún hay más Hay más Hay más Sin más La noche entera 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 ¡Gracias!